Hola, ¿qué tal, developers? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver cómo crear usuarios y espacios de tabla. Ok, bueno, los espacios de tabla o table space permiten agrupar lógicamente los data files o archivos de datos donde se almacenan físicamente los datos de las tablas de usuarios y del sistema. A eso me refiero que ahí se va a almacenar cada uno de los objetos que tú creas en ese usuario de tu base de datos. Ok, Oracle en todas sus ediciones cuenta por defecto con table space, uno de los cuales son Sys, System, Tem, Users, entre otros. Ok, vamos a crear un table space, vamos a poner create table space, vamos a ponerle un nombre. Es importante que el nombre del table space sea igual al nombre del usuario que vas a crear para poder identificar qué fichero le corresponde. Vamos a darle data file. El data file son los ficheros físicos en los que se almacenan los objetos que forman parte de un table space. Ok, vamos a poner una ruta en donde Oracle permite almacenar esos data files. Va a ser app, diagonal, el usuario de tu computadora, oradata, orcl, y vamos a poner el nombre de nuestro data file. Developers.dbf. Después vamos a darle el espacio de memoria, en este caso vamos a asignarle 80 megas. Punto y coma, es importante poner el punto y coma. Y nos dice table space creado. Ok. Bueno, ahora vamos a crear el usuario de base de datos. Vamos a poner great user, developer studio, se llama igual a nuestro table space, identify by y una contraseña. Es importante que la recuerden porque es con la cual se van a poder conectar a esa base de datos. Después vamos a asignar el table space por default que va a tomar ese usuario. Vamos a escribir default table space, developers studio que es el que creamos. Ok, vamos a escribir temporary table space. En este caso vamos a tomar un table space que ahora contiene por default, va a ser temp, y después vamos a escribir for unlimited on developers studio. ¿Qué es una cuota? Es la cantidad de espacio asignado a un usuario en un table space. En nuestro caso, como ya lo creamos, el espacio que se le va a asignar es 80 megas. Ok, vamos a dar punto y coma, enter, y nos va a decir usuario creado. Después vamos a darle permisos al usuario para que se puedan conectar a él. Vamos a escribir grant connect, coma, resource to developers studio, punto y coma, y nos va a decir que el permiso fue creado exitosamente. Podemos darle diferentes tipos de permisos a este usuario, como crear tablas, procedimientos, vistas, funciones, materializadas, alterar las tablas, borrar tablas, funciones, vistas, entre otros. En este ejemplo vamos a darle grant create table, gran coma, create view, to developers studio, punto y coma, y nos va a decir que el permiso fue creado. Bueno, esto sería todo por este video, nos vemos en el siguiente. Bye.